Otra vez Ayro Fui a una fiesta Buena y guapachosa Donde habían mujeres Bellas y graciosas Bailamos la cumbia El porro y guaracha Y al compás del tango Bailamos con ganas ¡Arnoldo! Un sabor Conocí a una chica Buena y guapachosa Y con tu belleza Parecía una diosa Yo te voy a amar Hasta que me muera Y estaré a su lado Hasta que ella quiera ¡Vaya, vaya! Los pies del pentagrama ¡Vamos a! ¡Vigente! Fui a una fiesta Buena y guapachosa Donde habían mujeres Bellas y graciosas Bailamos la cumbia El porro y guaracha Y al compás del tango Bailamos con ganas Bailamos la cumbia El porro y guaracha Y al compás del tango Bailamos con ganas